Yo soy la br-br-br-sa-er, yo soy la br-br-br-sa-er, la br-br- De verdad que yo tengo que amar a Josué, para yo venir aquí sabiendo que tú vas a estar así. Chesito, Chesito, ten en paz, hoy tengo que estar de buen humor, que Josué dijo que nos tenía una buena noticia. ¿Sí? Y yo te tengo una malax. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Que si me vuelves a decir Chesito, yo mismo te voy a jancar los pelos en pecho con las manos, ¿sabes? Cuidao, Chesito, mira que yo tengo velocidad en estas manos, papi, se ve que tú no me conoces. Sí, pero te conozco lo suficiente para saber que no quiero estar en el mismo lugar donde tú estás. No que tú te pasas hablando mucho de la Biblia, ¿eh? La Biblia dice, amaste a tu prójimo. Tienes razón, tienes razón, pero en ningún lugar dice, comparte tu valioso tiempo con aquel que te revienta la yugular. Chesito, yo creo que tú necesitas una doñita en tu vida que te quite esa amargura. Y tú necesitas un pasaje de ida sin vuelta para Australia, ¿x? ¿Y qué hay en Australia? No sé, pero sé que es lejos con velocidad, ¿x? Venga, que tú estás insinuando que tú quieres que yo me vaya lejos. Yo no estoy insinuando nada, Humbertito, yo te lo estoy diciendo. Es más, si yo tuviera el dinero, yo te comprara el pasaje yo mismo. Mira, Chesito, a ver, si tú vas a hacer esa inversión, mejor me das esos chavitos cash. Y así yo puedo seguir ahorrando para un... Yo quiero un gallo aquí, para el caderno, un gallito enchapado en oro. Y también estoy ahorrando para un gelojito raro, color oro. Ya tú sabes que me combine con el anillón. Señor, que llegue Josué pronto, padre, para yo poder irme de este lugar donde mi fe está siendo probada. Eje, saludos, muchachos. Aleluya, papá, tú siempre contestas mi oración. Che, llegaste, Josué. No, está todavía montado en el cajo, es que será bruto. Oye, Chesito, con todos esos productos Goya que tú tienes ahí, que son jequísimos, si el Goya tiene que ser bueno. ¿Por qué tú no te haces una picadera, elguito así, que podamos entre todos aquí, con él, tú sabes, elguito para picar? Este pica más que un calzoncillo chillado. Dios, bendito Dios, no empiecen a pelear otra vez. Josué, tú no has visto de mucho que pica un calzoncillo chillado, que eso está todo el día ahí, jasca, que te jasca, jala, que te jala. Chau, Josué, es que este Chesito siempre está de mal humor, ¿eh? Yo le dije, mira, que necesitas una doñita que le dé amor. Y tú necesitas callarte la boca, ¿s? Ya está bueno, ya, mire, cálmense que les tengo algo bueno que contar. Yo sabía, yo sabía que tú nos tenías un gran regalo de Navidad, que no nos los habías podido dar todavía, pero que el momento iba a llegarse a ver. Tan aprontado que es, bajallete, deja que hable, Josué. Mire, lo que pasó fue que yo estuve en el correo buscando paquetes y llegaron unos regalitos de la familia Lara. Entonces, entre los regalitos que enviaron, le enviaron unos detallitos a ustedes dos y por eso fue que quise invitarlos para entonces dárselos. Yo espero, yo espero que sea el gallito en oro, enchapadito en oro, que yo quiero pa' el cadenón. Maja, yo junto a un malí, pero que antoja, güey. No, Humbertito, no fue un gallo enchapao. Mira, Josué, dame mis regalos. Por favor, antes que yo me quite este candero y se forme un jebulu aquí la dentable, que opaque este momento tan bonito. Pues mira, Caco, a ti te enviaron estas fotitos que estás tú aquí con el bebé, conmigo. Y aquí están, perdona que los abrí, es que quería estar seguro, unas toallitas para la cocina. Ay, gracias, qué lindo, X, mira, mira las fotos, X, mira, mira las fotos, X, ahí está la hija, ahí mira. Ay, mira unas toallitas, es tan bello, mira unas toallitas, ay, qué linda estas toallitas, X, mira. Dale las gracias a la familia Lara. Lara, Lara. Lara, 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 Lara. También me vas a joder el chiste, X. Bendito, esto se supone que sea un momento bonito. Bonito se va a poner cuando me des mi regalita. Mira, Humbertito, a ti te enviaron una foto ahí Que tú estás también ahí Y unas cositas bien chéveres Así, una cosita ahí Para el teléfono Es que este llega A criticar el regalo que le dieron Mira, yo no me hago responsable De mis acciones aquí en este día De hoy, te lo juro Humbertito, no te atrevas a decir nada negativo Piensa bien lo que vas a decir Bueno No es el gallo, no es el jado Pero peor es nada, peor es nada Mardita nada, mira, di gracias Gracias, no tenían que enviarme nada Pero estoy agradecido, aprende ¡Ah, Dios mío! Es que ahora, ¿cómo que no me tenían que enviar nada? Si te enviaron aquí, me tienen que enviar a mí, papi Que tú te querés más famosa Humbertito, a la verdad Que tú eres bien mal agradecido Pero es que yo no he dicho nada Josué ¿Pero te gustó el regalo? Es que es esto, este Esto es como un cargador para el celular Bueno, mira, porque chequeate bien el cajo Chequeate bien el cojeo Quizás, no sé, nos mandaron otra cajita Que sí, que es un iPhonecito 12 Tú sabes, porque esto es como que más petardo que el teléfono Tú sabes Josué, este tipo se va a ir para el mismo infierno Pero por qué que he hecho yo Yo solamente pregunté ¿Qué es esto? Pregunté si me enviaron un iPhone ¿Qué he hecho yo? Humbertito, es un detalle Un detallito, un regalo Para, es una lucecita Que tú la conectas a tu celular Para que cuando escuchen música Que a ti te gusta El sabor, la cuestión Pues tengas una lucecita Y un detalle Y es mejor que lo uses Yo pienso que hubiese mandado el celular Porque, ¿dónde lo espeto? ¿Dónde lo espeto? ¡Espétatele a mi alojo! Craco, tampoco así Si es que me saca Josué Tú me, tú me, tú me prestas tu celular Un momentito Toma, Humbertito Esta es la piececita aquí Del iPhone este A ver Esto, ¿qué? Esta no es, esta no es Esta es Esta es ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tan ridículo que ex ¡Ja, ja, ja!